Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el adecedario Poner las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ansio Traba noche y día Gríos y canarios Martíos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Música Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Tal lejos anduve, tindanes y charcos Tallas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa, me ha dado el llanto Así me distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto